Dispense 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 Que voy a hablar Ya bailaron el solito Ahora bailen el caimán Música A la pan para las flores A la cruz para el danzón A la cruz para el danzón A la pan para las flores A la pan para las flores A la cruz para el danzón Tampico puerto de amores Para zapatear el sol Para zapatear el sol Solo mis santos y señores Música 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 Tierra donde yo nací Pue una sierra en la huasteca Pue una sierra en la huasteca Tierra donde yo nací Tierra donde yo nací Pue una sierra en la huasteca Con tu solo digo así La quiero porque está aprieta, la quiero porque está aprieta, es de San Luis Potosí. La quiero porque está aprieta.